¡Suscríbete! 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 ¡Que os metáis para adentro, estoy diciendo a las dos! ¡Suscríbete! ¡Escuríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡No voy a cagar ahora! ¡Que os sigáis! ¡Ya vamos! acá, 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 acá. ¡Estoy muerto! ¡Sólo va, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Vení! ¡No vamos a quemar! ¡Ahora venimos, ahora venimos, hijos de puta! ¡Ahora venimos, espérate!